Reporte cien. ¿Con que en quince días viene otra vez a Sonora el Congreso para promover la reforma constitucional en materia electoral? ¿Así de rápido se va a procesar esto? O sea, ¿en quince días vamos a tener a Adán Augusto de gira por los congresos promoviendo la reforma electoral? Bueno, mire, yo creo que Adán Augusto, su político muy experimentado y que está haciendo su tarea, su trabajo político para tratar de lograr alguna modificación a la ley. Pero acá en la Cámara de Diputados las cosas van por otro lado. Para empezar, ayer se instaló una comisión de unidad que conforma gobernación, puntos constitucionales y reforma electoral. Y de ella se hizo un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo son veintiún legisladores. Estos veintiún legisladores van a analizar más de cien iniciativas, incluyendo la del señor presidente de la República, pero también la de Acción Nacional, que presentó una iniciativa completa, o las que se han estado presentando en estos días. El PRI no tiene iniciativas como partido ni como grupo parlamentario. Sí, algunos compañeros han presentado iniciativas, pero no hay una de esas características. Sí, ¿en qué temas sí transitaría el PRI, Rubén Moreira, con la propuesta del presidente? Mire, nosotros no hemos abierto nuestra opinión. Nosotros, al contrario, hemos dicho que si no hay reforma, nosotros no tenemos problema. Nosotros hemos dicho que protegeríamos al INE y al Tribunal Electoral. En todo caso, pues temas a lo mejor de austeridad, temas relacionados con un proceso administrativo más sencillo, pero nada más. Sí, es decir, desaparecer al INE para crear el Instituto Nacional de Elecciones con menos consejeros, tal vez sí, pero por elección popular, ¿no? No, no, ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni la otra. O sea, ni cambiarle el nombre, ni que sean electos. Es que, miren, la elección de los consejeros, una elección popular, pues era muy atractiva, ¿no? Sí. Y además estaría legitimada por toda la gente, pero no hay forma de hacerla. Sí, sí. Y con respecto a la desaparición de los OPLES, ¿el PRI estaría de acuerdo con desaparecer los institutos locales? En este momento no. Sí. En este momento no. Nosotros, lo que sí hemos dicho, es que es injusto que los OPLES sean nombrados desde el centro del país y los tengan que pagar los estados. Sí. Sí. Es totalmente injusto. Igual que los tribunales. Sí. Es decir, el estado de Sinaloa paga el OPLES y paga los tribunales y no los elige. Yo creo que eso sea justo. Sí. Y con respecto a la reducción de diputados de 500 a 300, la reducción de senadores de 128 a 96 y el cambio en la forma de elegirlos, ya no por distritos, sino por listas, ¿estaría el PRI de acuerdo en esa propuesta? No creo que sea prudente. No. No creo que sea prudente. En estos momentos no lo vemos prudente. Sí. Entonces, en lo que le escucho, Rubén Moreira, sería en la parte de que cuesten menos las elecciones es donde estarían de acuerdo con Morena. Sí. Por ejemplo, una mayor austeridad en el INE, que se resuelva este tema de cómo se designan las OPLES, porque no creo que sea justo para el estado de Sinaloa que con sus impuestos se pague toda la administración de las elecciones. Pero no elijan ustedes, los sinaloenses, quiénes son los funcionarios. Sí. Sí. Estamos en Sonora, Rubén. Bueno, somos vecinos, es la misma. Estamos acá en el Pacífico. Oye, vecinos es un vecino porque es como cuando se dice somos vecinos Coahuila y Chihuahua. Pues son lejísimos de un lado a otro. Sí. Acá no nos tenemos una diputada sinaloense. Sí. Que por eso estoy pensando. Pero, Sonora, no creo que sea justo que Sonora, perdón, no creo que sea justo que Sonora pague los funcionarios y resulta que no los elige. Sí. Sí. ¿Hay confianza del secretario de Gobernación para que esto pase? Porque se ha puesto muy rudo con panistas, con perredistas, se ha puesto rudo sobre todo con panistas y con emesistas, con el PRI no se ha puesto rudo. ¿No puede ponerse rudo con nosotros porque la iniciativa fue de nosotros? Sí. La parte de la ampliación de la participación del ejército. Sí. Esa iniciativa es nuestra y estamos orgullosos. Y de ustedes, de no hacerlo, en marzo del año que entra, quedaríamos totalmente destrotejidos. Y ustedes en Sonora, pues saben de la necesidad de contar con las Fuerzas Armadas como un auxiliar. Sí. Sí. Este... Y... Pero el secretario de Gobernación me imagino que quisiera, pues, echarse al plato al INE, así lo ha dicho, echarse al plato al INE. Sí. Bueno, el secretario de Gobernación es un político muy avanzado. Sí. Entonces, pues él está haciendo su tarea. Digamos que está haciendo su vagina, está haciendo su trabajo para lograr llegar a un consenso. Este... Y bueno, así es la política, es la búsqueda de acuerdos. Sí. Entonces, este... Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Y acá yo siento muy buen ambiente. Mire, todos los partidos votaron por la instalación de las Comisiones Unidas. Entonces, después se les dijo MC, pero en el acta que lo ha consagrado que ellos votaron a favor. Sí. Este... Entonces, después se les dijo MC, pero todos los partidos... Y si usted ve en las intervenciones de nosotros y del resto, pues estamos hablando de que puede haber una reforma electoral. Sí. La segunda vuelta que propone el PAN, ¿es posible que la apoyen ustedes en el PRI? Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero Morena no. Bueno, pues esa es la búsqueda de acuerdos, ¿no? Sí. Necesariamente para que haya una votación a favor, o sea, una votación que prospere, tiene que estar Morena o el PAN o el PRI. Sí. ¿Cuál es la línea del tiempo? ¿Cuándo ustedes, este grupo de trabajo trabajará, este grupo de trabajo se reunirá y va a estudiar estas iniciativas durante cuánto tiempo y cuándo ustedes pueden tener un dictamen? No se ha propuesto un horizonte. Yo creo que no es bueno porque entonces vienen ciertas presiones. Pero eso es obligación trabajar. De hecho, en teoría ya han desmenuzado esas iniciativas. Tienen ahí algunas un año. Sí. De hecho, la del señor presidente de la República se juntó con el resto y hubo dos tipos de foros. Los foros organizados por la Junta de Coordinación Política, que yo presidía, y por el otro lado los foros organizados por México. Sí. ¿El tiempo máximo es mayo del próximo año? Sí, pero a ver, no nos pongamos fechas. Sí. O sea, ya el análisis creo que ha sido suficiente. Sí. Tuvimos foros, estuvieron aquí expertos de todo tipo, a favor, en contra. Hay muchísimos documentos ya escritos. Y entonces, pues, la parte del análisis creo que está muy agotada. Y es verdad, el tema de los acuerdos. ¿Qué le conviene a cada quien según su ideología, según su forma de participar en las elecciones? Le adelanto que hace unas semanas se votó por unanimidad prácticamente una reforma de carácter electoral. Sí. ¿Me puede recordar qué es lo que se votó? La de las multas. Sí. Sí, por unanimidad. Todos votaron. Sí. Rubén Moreira, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación. Estamos en contacto, si le parece, para que nos siga contando qué está pasando con la reforma electoral. Una gran disculpa, ¿eh? Lo que sí le puedo decir en descargo, mío, que hay un gran cariño de los coahuilenses con su honor, ¿eh? Ah, no, no, no se preocupe. Lo que le puedo decir en descargo. No, no nos fijamos en eso. No se preocupe. Y en la parte de vecindad, pues como le digo, es como cuando usted junta Coahuila con Chihuahua, pues hombre. Sí, no, no, estamos bien cerca aquí de Sinaloa. Cometí el error. Este, no, además hay un clásico, este, Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán. Así que... Bueno, no se juega a un buen baseball como el saltillo. Rubén Moreira, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, hasta pronto. Reporte 100 Un abrazo.